Blanca El anoramá está malo Blanca Baby G No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo estaba en el bando, estaba gozando Ahora me miran si voy caminando Me acostumbraba a verme corriendo No de una juna que estaba robando En este chat cocinando Los palos lo estamos escribiendo Ya no lo estamos usando Tengo los giles mamando Y ni uno de ellos me ha visto llorando Que era un Lambo Para un Fishing, yo no Lambo Ni siquiera sé lo que están hablando Viva la droga, viva el mambo Me da mal corte yombie, yo lo acepto Pero por droga, no es solo el aspecto Messi coseo, bajo el estudio Mi panita me atreva del crimen rubio Cada vez se panen más feas Flow anti-sapa, flow anti-idea Quieren tirar y no tienen idea Son mis perritos, nada deja Yo decía delitos fuera de la aldea Tú mis canciones las tarareas Sangra cubana, tú te mareas Con el habano, tú tienes apnea Hola Dejo de aprender un blog novela Viendo una movita, telenovela Bajo que el diario está limpio la suela Empezando una movi Quiero todo el smoke Mándame guis Me querían secuestrar, no me subis Si hablaste mal, mejor ni saludis Mi estilo duro, son berlini Vine a darles corte, no he hecho con leones Te goziste, tírate los leones Seguro andamos fome, tu clica come Como y me tengo la cone Si se pasa de vivo, que no se asome Hola Go crazy, ponete mono Vamos todos mandando la mano en bono Acumplarse y pide el zunecono Deja la patada, rompe los teléfonos Colar hasta la capa de ozono Yo siendo un tono, no soy Ozuna Get back, get breath, a todas mis manos Go crazy Hola Por los míos te apago la luz Yo ni sé quién eres tú Tanto perdido en las pistas de blue Hola Para las tus que blaqueta no para Sonos pegajosos, crea que en cuchara Me robo los aras, peligroso, dando para Ya no vendo coso Toca mi familia, me pongo rabioso Este tema no tiene coro Solo cora, no soy doble cara Soy una pura línea, aunque me quede solo Soy una pura línea, aunque me quede solo Manolo, Manolo Manolo, Manolo Hola Tengo la mente en dos polos Somos animales, las costes polos Entro al estudio, sale un palo Ahora solo fumo, no inhalo El panorama mata malo Hola guapo, no es bueno 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 Hola guapo, no es bueno